Juanito Baila con el dedito, con el dedito, tito, tito, así baila Juanito Tipo, tito, tito, así baila Juanito 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 cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila Baila con el dedito, con el dedito, tito, tito, así baila Juanito Tipo, tito, tito, así baila Juanito Juanito cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila Baila con el dedito, con el dedito, tito, tito, así baila Juanito Tipo, tito, tito, así baila Juanito Gracias por ver el video